Oh, dulce madre mía, ¿a quién de niño compare las primicias de mi cariño? ¿Te acuerdas cuántas veces te repetía a tus plantas postrado Ave María, Ave María, Ave María, Ave María? Varo resplandeciente, madre querida, juro he de amarte toda la vida, juro he de amarte toda la vida. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!